Yo también, compré tú para el regreso al cole, bueno, voy a llevar para el regreso al cole. ¿Qué más que nos encontramos? Yo creo que una que tenga mariposas, a ver si la encuentro. No, 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 no. Este es el cajito, ¿no? Porque soy chica. ¿Qué es tu cajito? No sé, esta muñequita yo no la veo. Se parece mucho a Monster High. No, el cajito de los monstruos. ¿Ves? ¿Intentamos la LOR? Sí. Creo que es una LOR. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la muñequita Elena de Avalon. Ahora ya, ya a la sección de los útiles. No puedo decir, bien. No encuentro nada de mariposas. ¿Ves? Este no. Lo más parecido que tenga mariposas. Yo también te voy a ver. No. Yo también te voy a ver. No. No. Gracias.